Buenas tardes a todos. Estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. Marketing Zone, le damos la bienvenida al foro Identidad Empresarial, cómo el branding define tu futuro en los negocios. Que contará con la intervención de Mario Andrés Giraldo, gerente comercial en Maderkid, una empresa colombiana dedicada a la fabricación de muebles en estilo RTA. Tienen presencia en México, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá y muchos más. Mario nos expondrá su perspectiva y experiencia con relación al branding en el mundo empresarial. Se solicita, por favor, escribir en el chat las preguntas y al final de la conferencia Mario contestará cada una de ellas. Recibimos con un caluroso saludo y le damos la palabra a Mario. Listo. Muy contento, está otra vez acá en la universidad. Hace muchos años, no les digo cuántos no venían por acá. Yo estudié acá una especialización en mercadeo hace bastantes años. Bueno, la idea de hoy es que hablemos un poquito de branding. Más adelante les amplío un poquito más la información acerca de Maderkid. No vengo a hacer publicidad en Maderkid, pero sí quiero hablarles un poquito cómo conectamos este tema. La idea de hablar hoy es un tema respecto a cómo el branding está soportando la estrategia de la compañía, cómo la soporta y cómo está definiendo el futuro del negocio o cómo lo define el futuro del negocio. Los invito a que si tienen cualquier pregunta en cualquier momento de los temas que voy a ir hablando, me levanten la mano y vamos resolviendo el tema. Al final de la charla también podemos hablar de algunas inquietudes que tengan. Y bueno, ahí vamos haciendo el tema dinámico. La idea es que sea un espacio de construcción colectiva y vamos hablando sobre este tema. Entonces, quiero arrancar diciéndoles que nosotros hacemos branding todo el tiempo, todos los días, a todas horas, a todos, desde que nos levantamos. Hacemos branding desde que saludo a mi mascota, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, lo que sea. La manera en que yo me conecto con estas personas es una forma de hacer branding. Cada uno de nosotros somos una marca. Ahorita hablaba con Raúl que llegó temprano y hablamos de que cada uno de nosotros somos una marca personal. Hoy estoy haciendo branding con ustedes. Al final de la charla vamos a ver si logro que nos conectemos con este tema. Estoy seguro que lo vamos a lograr y eso es parte de lo que es el branding. Entonces, listo. Vamos a, para entender un poquito el branding, vamos a ir desde lo esencial hasta lo que hoy en día son los retos. Entonces, vamos a hacer como un tema de, como un journey, como un viaje, así como los consumidores y los clientes hacemos como un journey cuando vamos a hacer una decisión de compra. Yo quiero que lleguemos como un journey alrededor del branding. Entonces, vamos a arrancar por cosas básicas del branding, como son los objetivos, elementos cruciales en el momento de hacer el branding. Vamos a hablar un poco también de la creación de valor para la organización. Digamos que muchas veces uno cuando estudia mercadeo y cuando hace branding y cuando soy marquetero y demás, uno tiende un poco a pensar que es un tema etéreo, pero al final esto lo que hace es soportar la estrategia. Ahorita vamos a profundizar sobre eso y sobre todo genera valor a la organización. Obviamente pensando en que son empresas con ánimo de lucro y que al final hay detrás de esto un accionista que quiere un retorno importante del dinero que puso en la empresa. Vamos a hablar un poco de los retos y desafíos del hoy. Ustedes están en proceso de estudiar algunos, me imagino que administración, también mercadeo y demás. Y hoy hay unos retos que seguramente mañana serán otros y pasar mañana serán otros a la velocidad que se está moviendo el mundo. Pues esto es una locura. Entonces vamos a hablar un poco de los retos que hoy las compañías y las marcas vemos para hacer branding. Y por último vamos a hablar de unos ejemplos o vamos a hablar como de algunos temas de cómo realmente toda esta teoría realmente la vemos ejecutada en una compañía como en la que yo trabajo. ¿Listo? Entonces arranquemos primero por qué es branding. ¿Listo? Me dice, bueno, branding. Ahorita hablamos también con Raúl de eso. ¿Qué es branding? Nosotros definimos branding como todos aquellos elementos tangibles e intangibles que nos ayudan a construir y sobre todo a gestionar la marca. Una marca es un ser vivo. Una marca tienes que estarla todo el tiempo alimentando, gestionándola, queriéndola, invirtiéndole, acariciándola. Es un ser vivo que tienes que construir y que por eso tienes que gestionar. Y debes lograr que esta marca se conecte con los clientes. Es importantísimo eso. Ahorita vamos a profundizar un poco en el tema de la conexión como tal. La marca, como les decía ahorita, indudablemente aumenta el valor de las compañías que finalmente lo que buscan es la generación de caja. Una compañía que es capaz de generar caja es una compañía que está ganando en el mercado. Y las marcas soportan esa estrategia de las compañías de generar caja. Y eso es, digamos, parte importante de cómo el branding define el futuro del negocio y sobre todo apoya la estrategia de una compañía como tal. Al final, el branding busca fidelidad. Queremos fidelidad y ahorita vamos a profundizar sobre eso. Queremos fidelidad a las marcas, queremos fidelidad a las empresas, queremos fidelidad. Trabajamos para generar fidelidad y el branding soporta y nos ayuda en la construcción de toda esa fidelidad que como compañías queremos lograr con los clientes y con los consumidores. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿Algún aporte de alguien? ¿Estamos bien? Es importante que participemos porque uno cuando está acá hablando, uno dice, si la gente no participa es por dos cosas. O todo está muy claro, o todo está muy confuso, o todo está muy enredado. Entonces, es chévere que lo vayamos interactuando. ¿Listo? Las marcas tenemos un objetivo y es estar en el corazón de los clientes. En el corazón de los clientes es muy importante. Nosotros queremos despertar sensaciones, emociones, crear esas conexiones que les hablaba ahorita. Eso queremos las marcas con los clientes, ya sea conscientes e inconscientes. Indudablemente, pues, habrá sensaciones conscientes y habrá otras que no. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque es muy importante y muy crucial en el momento de comprar. Nosotros queremos estar presente en la mente y en el corazón de los clientes cuando un cliente quiere comprar algo. Cuando un cliente, y no hablemos solamente de productos, hablemos también de servicios. Yo, la universidad, y sé si quieres, quiso estar presente en la mente de ustedes y en el corazón de ustedes cuando ustedes estaban eligiendo la carrera. Ustedes estaban decidiendo comprar una carrera. Iban a hacer un contrato comercial con una universidad por cinco años o más. y ellos quieren estar ahí presentes. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance para poder estar allí presentes, generar una sensación, despertar una emoción para que ustedes digan, no, yo definitivamente me voy por la universidad y sé si ahí defino estudiar mi carrera. Y seguramente ustedes muchos han hablado de esto. Cuando yo quiero estar en la mente y en el corazón, pues, uno habla del top of mind y el top of heart, que seguramente en sus clases de mercadeo lo han visto. Y ahorita voy a profundizar un poquito en eso de por qué gana importancia eso en la estrategia. Entonces, en ese orden de ideas, estar presente en la mente es un ejercicio y consistente de branding. Cuando yo logro estar en la mente del consumidor, o sea, en el top of mind, es un ejercicio consistente. Pero estar en el corazón del cliente es una conexión emocional superior. Y eso es lo que ustedes cuando ejercen su carrera como marqueteros, como gerentes de marca o gerentes de mercadeo o de producto y demás, deben lograr estar en el corazón de sus clientes, no solamente la mente en el corazón. Entonces, aquí profundizamos un poco alrededor de estos conceptos del top of mind y el top of heart y cómo eso ha ido trascendiendo a lo largo de la historia. Cuando yo estudié mercadeo hace ya unos años, digamos que el top of heart era un concepto que estaba naciendo, pero no era tan fuerte como lo es hoy en día y tan fuerte como se trabaja hoy en día desde el branding. Entonces, en el top of mind, uno dice, es la primera marca que se me viene a la cabeza. Ustedes lo han visto de eso, ¿cierto? Eso al final me genera posicionamiento, pero no me garantiza compra. Si yo les digo a usted en este momento, dígame la marca más lujosa de relojes. ¿Vos qué me dirías? Rolex. Listo, tú eres usuario de Rolex, compras Rolex. Entonces, han hecho un trabajo fuerte de posicionamiento y finalmente trabajan alrededor de la calidad, del costo, del tiempo, del producto como tal y logran posicionarte, pero no necesariamente eso nos asegura a las compañías, las marcas, compra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy al top of heart donde ya finalmente genero una conexión, genero un cariño por parte de esa marca y ya difícilmente yo voy a cambiarlo. Allí cuando ya logro una conexión emocional, cuando ya estoy encariñado con esa marca, con ese producto, difícilmente va a cambiar. Entonces, a mí eso sí me garantiza fidelización. Aquí es cuando hablamos de yo no cambio, la verdad, ese lado por ningún otro. O sea, a mí me gusta ese lado y por más que me ofrezcan otro, no, yo no lo cambio. Yo estoy ahí firme con ese lado, tengo una conexión, me gusta el producto, me gusta el sabor, pero me gusta estar allá en ese sitio, me gusta la sensación, el servicio que recibo y eso hace que esa marca esté en mi corazón. Ahí ya hablamos de experiencia, hablamos de sentimientos, hablamos de recordación, hablamos de que esta mezcla de estar en la mente y en el corazón finalmente genera la fidelidad, genera una mayor caja y esto me lo van a escuchar hablar mucho porque al final de todo esto, las marcas hacen parte de las compañías y las compañías tienen un ánimo de lucro y las compañías lo que quieren es ganar en el mercado. Y cuando ganan en el mercado uno es capaz de generar caja, de generar utilidades, de generar ganancias. Entonces todo esto va enfocado a que las marcas generen más caja, a que generemos más ventas, a que generemos más valor, a que sea más valiosa esa marca y por ende esa compañía, a tener clientes tipo apóstol. Entonces yo me como ese lado, pero yo le cuento a todo el mundo de ese lado. Yo me vuelvo un influenciador de esa marca porque la tengo en el corazón. Seguramente esas marcas que tenemos en el top of mind, que no consumimos, no hablamos mucho de ellas. Yo no le ando hablando a todo el mundo del Rolex porque no lo tengo, pero posiblemente sí le hablo en el caso mío a mucha gente de los helados Patty. No sé si aquí alguno es consumidor de Patty. No, sí. Bueno, creo que tú que sonreíste cuando dije Patty. Seguramente tienes alguna conexión emocional con esa marca. Entonces sí me vuelvo un influenciador y me vuelvo un apóstol de esa marca y eso queremos las compañías y queremos las marcas, estar en el corazón del consumidor. Eso me asegura todo esto que está hasta aquí. Duna, ¿alguna duda hasta allí? Sí. Una marca pequeña. No tengo cuenta de que no se siente mucho el hecho de tener como esa influencia cuando voy a posicionar mi marca de tal manera. ¿Sería más importante el top of mind o es como igual? O sea, no sé cómo, a ver si me vamos a explicar, cómo es algo tan difícil entre uno y dos. Es igual de importante independientemente del tamaño de tu marca. O sea, si tú tienes una marca pequeña, posiblemente estás enfocada a tener un segmento pequeño y tú vas a tener que buscar la manera de conectarte con ese segmento. Una marca global busca conectarse con el mundo. Una marca local, pequeña, tú tienes un, no sé, un negocio pequeño de brownies en la universidad y tus clientes son 10 personas de aquí. El hecho de que sean 10 personas de aquí nos significa que no hagas branding. Tú haces tu branding y logras conectarte emocionalmente con esos 10 clientes que al final se van a volver fieles y que al final van a hacer que posiblemente más gente te compre porque se convierte en apóstoles. Entonces eso va a generar, ¿qué va a hacer? Que haya fidelidad a esos 10 clientes. Que vendas más. La manera que vendas más posiblemente ganes más. Y entonces empieza a construir esa conexión con tus clientes y empieza tu compañía a ser exitosa. Independientemente de si es una venta de brownies o si es Rolex. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? ¿Está allí? Raúl. Digamos que cuando una compañía tiene su producto, ¿no? Sí. Y ha posicionado un indicado. A veces siempre se habla de la calidad. Bueno, no sé lo que se puede convertir con mucha calidad. Siempre se habla de este tema de patrón. Bueno, McDonald's no tiene la calidad porque hay otras hamburguesas mejores. Pero pues ¿por qué vende mejor McDonald's? Entonces ahí entra esto de marca, de publicidad. Indudablemente. ¿Qué es el marketing que tiene enejo? O sea, indudablemente es una mezcla de muchos factores. Pero sí hay un público que todavía tiene su necesidad cubierta por McDonald's. Y vamos a ver ahorita que es una de las marcas más valiosas del mundo. O sea, hay gente que no está dispuesta a consumir McDonald's por lo que tú explicaste. ¿Cierto? Por su calidad, porque tiene otro tipo de tendencia hacia su alimentación. Pero hay una gran cantidad de gente que todavía está dispuesta a consumir McDonald's y que todavía compra McDonald's y que todavía tiene la marca en su cabeza y la marca en su corazón. Posiblemente para ti es una marca que la conoce, está en tu mente, pero no es una marca que está en tu corazón. No te interesa consumirla. A mí, por ejemplo, no me interesa consumir McDonald's. Pero sí conozco gente que le interesa consumir McDonald's y no cambia un McFlurry de McDonald's por ningún otro lado. O no cambia una hamburguesa de McDonald's por ninguna otra marca. Así haya múltiples marcas. Entonces, tiene que ver con que han hecho un trabajo de branding consistente, independientemente de toda la información que pueda haber alrededor de la calidad de sus productos. O sea, todavía hay gente dispuesta a consumir sus productos y por eso sigue siendo una marca muy fuerte en el mundo. Muy, muy fuerte en el mundo. Entonces, los emprendimientos nuevos que digamos que estamos creando, como hacer un parito posicionando, por decir, yo estoy en el sector del café, pero, bueno, decimos, Juan Maldés es una marca internacional. ¿Cómo hago yo como café con mi marca? Ahorita vamos a hablar un poquito de estrategia también, de cómo la estrategia, o sea, cómo el branding soporta la estrategia. Y ahorita hablamos un poquito de eso, a ver si aclaro tu pregunta cuando entré a unos aspectos importantes de cómo el branding le ayuda a definir el futuro del negocio. ¿Listo? Y si no, volvemos y repasamos esa pregunta. ¿Tienes otra duda? Sí, sí. O sea, como dijimos, la estructura de branding viene elaborada para decirle que ya está en el corazón del consumidor. O sea, ¿qué tan afectada se ve esta idea, por ejemplo, por la competencia que tiene un producto más económico y de buena calidad? Ok. Porque ahí entra como la parte de los precios. También vamos a tocar un poco ese tema ahorita, como con el tema de Raúl, pero te digo que al final, tú como marca, independientemente si hay uno, dos, tres, cuatro, cinco consumidores, tú tienes una estrategia como compañía. Ahorita vamos a hablar de esa estrategia, es lo que yo hago, ¿cierto? Cómo me paro en el terreno y cómo gano. Y tú vas a lograr con tu estrategia y con tu branding y con todas las actividades que llevas a cabo, que ya vamos a hacer algo de eso, es finalmente cautivar un público. O sea, vas a captar un público. Y lo que uno debería buscar como marca es tratar de alejarse lo más que pueda de que la definición de ese producto, del que tú vendes, sea el precio únicamente. O sea, si el factor más importante es el precio, que hay compañías que tienen esta estrategia de precio, ¿cierto? Ahí están los hard discount y otras compañías que digan a eso. Pues finalmente, la estrategia es precio. Y tienen que montar toda una estructura y todo un negocio alrededor del menor costo posible para poder ser líderes en precio. Pero uno, desde el punto de vista de marketing, si yo quiero construir marca, yo debería de tratar de estar un poco lejano a ese factor de precio como tal. O sea, siempre vas a estar en el mercado compitiendo contra otros, siempre va a haber ofertas de valor. Y a pesar de, y ahorita lo vamos a hablar un poco, a pesar de que tengo competidores que a la luz de cualquier persona no cree que hacemos lo mismo, seguramente las estrategias pueden ser distintas. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. ¿Listo? Uy, nos pasó ya. ¿Ya? Listo. Entonces, hay unos elementos esenciales, ¿cierto? Vamos un poquito a lo básico. Les dije, vamos a arrancar de lo esencial. Vamos a hacer este journey hasta que lleguemos un poco a los retos y retomo esto como para volver a encaminarnos un poco. Entonces, hay temas, elementos esenciales que seguramente ustedes los están estudiando. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales? Obviamente el nombre, perdón, obviamente el nombre, los colores, el logotipo, el propósito y el tono de comunicación. Y ahorita eso también ayuda un poquito, Raúl, a tu pregunta es el nombre. Pues yo tengo que buscar algo diferenciador. O sea, es muy importante el nombre que yo le ponga a mi marca para hacer branding. Eso va a marcar seguramente un aspecto muy diferenciador. Es importante, dependiendo de dónde voy a llegar, cuál es mi público objetivo, cuál es mi segmento de mercado, cuál es mi geografía objetivo, pues yo busco un nombre que sea apropiado. Después tenemos todo el tema de los colores y logotipos. Cuando uno empieza a hablar de colores y logotipos, uno está analizando qué tipo de emociones voy a generar a ese consumidor. ¿Cierto? Eso tiene mucho que ver con los temas psicológicos. O sea, los colores generan temas psicológicos inconscientes. Y es importante saber yo qué tipo de emociones quiero generar. Entonces, con base en eso puedo escoger los colores de mi marca y las formas también de mis logotipos. Después tenemos el propósito. Muy importante, muy, muy importante el propósito. Esto hará la diferencia. O sea, los clientes quieren conectarse emocionalmente con marcas y con compañías y con empresas que uno sabe que no solamente quieren venderle. No sé si a ustedes les pasa. Uno se siente atropellado por ese tipo de compañías y marcas que uno solamente siente que lo están como utilizando para venderle. ¿Cierto? Uno no ve un propósito de tal. Uno inclusive rechaza esas marcas. Cuando se siente invadido por aquellas marcas que solamente quieren venderle como de lugar. no siente una oferta de valor, no percibe uno beneficio, no percibe uno valores, no percibe uno lo que uno llama el propósito. Entonces, es muy importante definir el propósito. O sea, ¿qué voy a cubrir con esa marca y cómo me voy a conectar? ¿Cómo voy a hacer esta labor de construir valores? Muy importante. Y ahorita vamos a ampliar un poco ese tema del propósito. Los tonos de comunicación. Obviamente se trata de la forma en como yo me comunico, como transmito mi información. Esa esencia, los valores, los atributos, tanto en la parte visual como en la parte escrita. Y hoy en día hay un reto enorme, 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 porque tengo una cantidad y una cantidad de sitios donde transmitirlo. En las redes sociales, en las páginas web, en los blogs, en los e-mails, en la radio, en la televisión, en la revista. O sea, a todos los medios tradicionales, que ustedes están muy jóvenes y de pronto no les tocó tanto, se le ha sumado una cantidad de medios digitales y eso hace que el desafío para los que hacemos branding sea mucho más jodido. Y el tono de la comunicación debe ser consistente y uniforme. Yo no puedo hablar de una manera en televisión y hablar en redes de otra. O sea, eso generaría como una confusión en mi cliente. O sea, esta marca habla de manera respetuosa en esta red, pero en la, pero en, perdón, en la revista, pero en esta red habla de una manera agresiva, como que no hace coherencia, no ayuda en esa construcción de los valores. Entonces, es un reto y son estos elementos básicos, hay muchos más y ustedes lo están estudiando a lo largo de su carrera de marketing, pero son, hay muchos más elementos que nos ayudan, pero esos son elementos esenciales que llevo a tener como mínimo al momento de hacer un tema de branding. Sí, perfecto, dale. Bueno, primero, Ángel Uriel Paladines te dice buenas tardes y dice, referente a las franquicias, ¿cómo va enlazada la marca? Pues, indudablemente, dentro de una franquicia va todo el manual de marca. Digamos que una franquicia finalmente es un manual que me entregan a mí de cómo usar la marca y cómo yo garantizo que no se pierdan los valores y las definiciones, digamos, estratégicas de un negocio. Entonces, yo compro una franquicia, yo debo parecer que hago parte de esa compañía sin serlo. A mí me entregan un manual de marca, un manual de producto, un manual de calidad, un manual de atención. Entonces, sí está muy ligado para la pregunta de Uriel, es el nombre, de Uriel, que efectivamente la marca está pues totalmente ligada a un tema de franquicias. Perfecto. Y Jessica López también pregunta, ¿cómo se deben trabajar las estrategias de branding cuando mi mercado es del exterior? Hay un tema, digamos, importante que cada vez toma más fuerza y ustedes seguramente lo han escuchado y es el de piensa global pero actúa local, ¿cierto? Y ha habido equivocaciones históricas, una de ellas es McDonald's, que se fue a venderle el mismo producto al mundo entero y se dio cuenta que se estrelló contra el mundo entero. Entonces, se fue a ser local, ¿cierto? Y cambió su estrategia, se fue a ser global y hoy en día efectivamente piensa global y tiene unas estrategias globales de branding y de producto pero finalmente le ha tocado lo que llamamos vulgarmente platanizar su estrategia y al platanizar su estrategia es entender los hábitos de ese mercado objetivo, de ese consumidor, qué lo mueve, qué lo conecta, qué lo enamora y finalmente hacerlo. Yo no soy consumidor de McDonald's pero tengo entendido que hasta pollo frito venden hoy en día en Colombia, ¿correcto? Y empanadas, ¿cierto? Entonces, no, empanadas no. Ah, bueno, entonces todos son consumidores de McDonald's. Pero pollo frito sí. Entonces, eso es finalmente la estrategia. Si yo salgo, digamos, si soy una compañía que hace un marketing local, un branding local y salgo al exterior, pues yo no puedo salir con la misma estrategia de branding de aquí, sino que tengo que ir al exterior y a ese nuevo mercado, entender un poco las necesidades de ese mercado para poder platanizar mi estrategia de marketing y de branding. Listo. Y ya por último, Jessica también te pregunta, ¿qué libros y o autores de branding recomiendas? Déjame pensar ahorita esa pregunta y te digo, a ver, a ver qué hacemos con eso. ¿Listo? Libros y autores. Bueno, ahorita podemos hablar de eso un poco. Continúo, entrando un poco, digamos, hablamos un poco de este esencial, los elementos, lo básico y continuando nuestro journey, vamos hacia... Que el branding definitivamente soporta mi estrategia. Define, esta charla la habíamos nombrado como define el futuro y efectivamente las compañías plantean una estrategia. Y aquí quiero detenerme un poco para hablar de lo que ahorita Raúl preguntó. Si yo les digo a ustedes la palabra estrategia, ¿ustedes en qué piensan? ¿Quién quiere participar? ¿En qué piensan? ¿Piensan en qué? Planificadas, ok, listo. ¿Qué más? Procesos, listo. Seguir el plan de negocio. Seguir el plan de negocio, listo, ok. Listo, sí, todo eso es válido. Les hago esta pregunta porque muchas veces cuando habla de estrategia, uno tiende a pensar a futuro. ¿No les pasa eso? O sea, estrategia y se habla... Y uno durante... Yo estudié primero ingeniería industrial, después mercaderio, después negocio, después maestría y siempre uno habla de la planeación estratégica y no piensa futuro. Estrategia es lo que yo hago. Hoy, ¿cómo gano hoy? ¿Cómo soy capaz de leer lo que el mercado me dice? ¿Cómo me estrello con el mercado? ¿Cómo cambio esas acciones que tú decías ahorita que hago? Entonces, cuando decimos que el branding define el futuro del negocio, es que el branding realmente tiene que estar pegado a la estrategia. La estrategia es lo que yo hago. ¿Cómo me paran en el mercado para actuar? Hoy por la tarde un equipo de fútbol va a jugar un partido contra otro. Seguramente el técnico analizó el otro equipo y dice, ustedes se van a parar así, de esta manera, preparándose para ese equipo. Pero existen la posibilidad de hacer cambios, ¿cierto? El técnico tiene X cambios para cambiar jugadores. ¿Por qué los cambia? Porque tiene que cambiar la estrategia mientras está jugando. Se da cuenta que lo que había pensado que iba a pasar, no está pasando y cambia su estrategia. Esa es, digamos, la definición y el paralelo más fácil para entender estrategia. Es cómo juego yo, cómo gano hoy en el mercado y qué capacidad tengo de leer ese mercado para hacer cambios, si los necesito hacer y seguir ganando en el mercado. No necesariamente uno planea algo y tiene que meterse por ahí de cabeza. Y eso es lo que muchas veces las compañías cometemos como errores. Hacemos una planeación estratégica a cinco años y nos queremos meter de cabeza por ahí. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que las compañías tenían en su planeación estratégica una pandemia? Entonces, digamos que hay un autor, ahorita para hablar de ese tema, un autor caleño, Alejandro Salazar, con una, no sé si aquí lo conocen la universidad, un libro que se llama La Estrategia Emergente, de una compañía que se llama Breakthrough, ahorita que me dices la pregunta, que efectivamente habla de eso, cómo cada vez la planeación estratégica está perdiendo valor en las compañías y cómo tenemos que ser estrategas no al futuro, sino al presente, y la capacidad de leer para tomar acciones. Entonces, por eso hago el símil como con un partido de fútbol. O sea, un técnico no se va con el plan que hizo en la mañana para atacar ese equipo derecho, él tiene que hacer cambios, y lo vemos, ¿cierto? Hace cambios, saca un defensa, mete un delantero, y hace diferentes cambios para poder enfrentar el mercado. Eso es lo que tenemos que hacer en estrategia, y finalmente el branding nos ayuda a soportar eso. Entonces, hay unos elementos importantes desde el punto de vista de cómo ese branding me va a ayudar en la estrategia, y cómo me voy a conectar con esa estrategia con los clientes. Y cuando hablo de clientes, y esto he debido a aclararlo un poco al inicio, estoy hablando de clientes internos y clientes externos. Cliente externo, obviamente el que me está comprando mi producto, mi servicio, el que está consumiendo, y cliente interno, todo colaborador de la compañía, de la marca, que me ayuda a mí a ejecutar la estrategia. Y el branding no se hace solo para afuera, el branding se hace también para adentro en las compañías siempre. O sea, ambas estrategias, ambas acciones van encaminadas a poder apoyar el cliente de afuera con el cliente interno. ¿Listo? Entonces, estos elementos, primero, ya habíamos hablado un poco, pero son el vínculo emocional. Finalmente, si yo quiero fidelidad en mi estrategia definida o que quiero tener clientes fieles, hay compañías que posiblemente en su estrategia dicen yo no quiero tener tantos clientes fieles. Mi producto, mi servicio es un tema de oportunidad y mis clientes rotan todo el tiempo, pero hay compañías que sí definen tener relaciones a largo plazo y tener matrimonios con los clientes. Entonces, este tema de generar los vínculos emocionales pues hace parte esencial de la estrategia. La diferenciación, muy importante, hablábamos ahorita y tú hiciste la pregunta, a pesar de que hay compañías que aparentemente hacen lo mismo y resalto en negrilla la palabra aparentemente, muy seguramente la estrategia de cada una puede ser distinta. En el sector nuestro pasa. Somos como tres o cuatro compañías que en teoría hacemos lo mismo, pero cuando yo voy a ver efectivamente lo que cada una hace, lo hace de una manera muy distinta. Nos paramos en el terreno a jugar el partido de una manera muy diferente y eso es lo que hace que cada una ganemos en el mercado donde definimos ganar y donde definimos estar. Entonces, este tema de la diferenciación se convierte en un factor y en un elemento muy importante a la hora de definir mi estrategia y obviamente el branding me ayuda a que yo pueda comunicar eso y a que pueda efectivamente conectarme con los clientes para que sepan que lo que yo hago es distinto a lo que hace mi competidor. La construcción de valores. Un valor es un comportamiento coherente, consistente. Eso digamos que se convierte en un hábito y en esa medida se convierte en un valor. Las marcas, las compañías muchas veces caemos en el error de escribir valores. Planeación estratégica, DOFA. Escribamos los valores organizacionales, los valores de las marcas y arrancamos a escribir una cantidad de cosas que al final no sabemos si estamos practicando. Un valor se convierte en valor en la medida que sea un hábito practicado constantemente. Y esto si yo logro que mis clientes perciban esos valores, realmente son valores. Yo no puedo salir como marca a decir no, es que uno de nuestros valores es el servicio al cliente. Y cuando yo como consumidor voy, digo servicio al cliente, pero a mí me atienden súper mal. Si yo efectivamente quiero construir dentro de mi estrategia, un valor de servicio al cliente, pues tengo que ser coherente y tener acciones repetidas y que se convierta en un hábito dentro de la organización y dentro de la marca. ¿Listo? Tenemos la generación de valor. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Una marca fuertemente establecida se convierte en el principal activo de una empresa. ¿Ustedes creen que el principal activo de Apple cuál es? Todas las plantas y fábricas, inventario que tienen. La marca, ¿cierto? ¿Es el mejor celular? Técnicamente hablando. ¿Cierto que no? Pues los que saben de eso dicen que no. Yo no lo cambio ni a bala. ¿Cierto? Yo no me cambio iPhone a otro, por otra marca. Pero los que saben de eso dicen que no es el mejor teléfono, que no es la mejor calidad, pero efectivamente han construido una conexión tan fuerte que hacen que el valor percibido y el valor que generan como marca y como compañía sea demasiado grande. Lo vamos a ver, es la marca más valiosa del mundo. Crear confianza en el mercado. Todos queremos comprar tranquilos, ¿cierto? O sea, yo no conozco el primero que diga voy a comprar y digo, ah, quiero estresarme con esa compra. No, queremos comprar tranquilos. Queremos compañías que respalden. Queremos marcas con las que nos instamos tranquilos. Esto hace parte de la estrategia como tal. Generación de orgullo en los colaboradores. Lo que les decía ahorita, es importante saber que yo el branding no lo hago solo de la puerta para afuera. El branding lo hago en todo mi entorno, con mis proveedores, con mis clientes, con mis colaboradores, con mis accionistas, con todos los círculos de interés de la organización y de la marca, hago branding. Entonces, en la medida que yo sea capaz de motivar e inspirar colaboradores, seguramente van a percibir ese propósito. Van a perseguirlo y vamos a alcanzarlo como marca y como compañía, muy seguramente. Entonces, son elementos estratégicos. Aquí estamos hablando de estrategia, ¿cierto? Como tal. O sea, yo me, ahorita tú decías, bueno, y yo que tengo una marquita de café y qué quiero hacer, pues tienes que sentarte, Raúl, a pensar en esto, ¿cierto? O sea, ¿cuál va a ser tu propuesta de valor? Tú tienes un café. ¿Tú qué quieres con el café? ¿Tú quieres que la gente vaya a tu café, se tome un café y se vaya? ¿O tú quieres que la gente se tome un café y se quede? Y tú quieres que la gente se tome un café y se quede trabajando, se quede charlando. Tú quieres que tu café sea un sitio de reuniones o tú quieres que sea un café de paso. O sea, hay que definir cómo te vas a parar en el mercado. Así me paro. Y en la medida que tú definas cómo te paras, qué es tu estrategia, pues tienes que empezar a revisar todos estos elementos para saber cómo los vas a construir. Y luego de que construya su estrategia, pues el branding lo que va a hacer es soportar eso. Vas a tener que empezar a comunicarlo. Vas a tener que empezar a decirlo, a hablarlo, a contarlo, a hacer todos los elementos del branding, todas las acciones que hacemos con branding para poder contar esa estrategia que has definido. Obviamente, siendo coherente lo que les decía ahorita, yo no puedo salir a decir cosas que no hago. Se convierten posiblemente en temas que van en contra de la marca y al final el consumidor y el cliente nos va a castigar fuertemente eso. Dale, una pregunta que hay por acá. Ahorita hablaste del ejemplo del café, pero por ejemplo, cuando uno tiene una marca que solo tiene presencia digital, en la que es un e-commerce con una página web, o sea, ¿cómo se crean esos vínculos? O sea, ¿qué estrategia hay que hacer? Como ahorita la que dice, que definir, por ejemplo, un café de paso, en algo virtual, independiente del producto, ¿qué se puede hacer para crear emociones? Pues hoy en día es un reto, el tema virtual es un reto total, pero hay expertos, y aquí seguramente usted lo ha hablado ya en la universidad, que por ejemplo, la logística es el nuevo marketing, ¿cierto? Tú dices, listo, yo no tengo ninguna marca, o sea, yo no tengo ningún sitio físico, pero tengo una marca digital, tengo un e-commerce, o tengo un marketplace, o tengo una venta de algún servicio o producto en internet. Pues, digamos que todas las prácticas de marketing digital te deben de llevar a conectarte, ¿cierto? Tendrías que entender qué es lo que tú haces, como compañía, qué es lo que vendes, ¿cierto? Cómo te diferencias, cómo estás generando valores dentro de tu marca, o sea, que son hábitos, y cómo vas a transmitir eso para que la gente realmente lo sienta, ¿cierto? O sea, si tú sacas, no sé, en una red social, utilizas Instagram para promocionar tu marca, y sacas un reel diciendo algo, inicialmente va a tener gente que posiblemente quiere ver tu producto y experimentar tu producto, y eres capaz de lo que dijiste hacerlo, siendo coherente, muy seguramente va a generar una conexión. Pero si tú dices, no, es que yo soy capaz de entregarte esta misma tarde un producto, echas todo un cuento, y la gente dice, uy, bacanísimo, voy a comprar esto, me llame y lo traen a la casa, pum, te compra, y resulta que pasa una tarde, un día, dos días, tres días, y te están llamando y no contestas, te escriben WhatsApp y no apareces, ¿tú qué crees que va a pasar allí? ¿Cierto? Vas a empezar a deteriorar tu marca, ¿cierto? Vas a ser incoherente con un valor que te inventaste en un video, porque es fácil hacerlo, decir, no, yo tengo un excelente servicio al cliente, entrego en dos horas, hacerlo es difícil. Entonces, inclusive hoy en día, para ampliar tu pregunta en el mundo digital, algo que está marcando mucho la diferencia en la logística. Entonces, en ese customer journey, en ese viaje al consumidor, en la compra digital, que hoy en día es todo un reto, porque vivimos en un mundo fíjito, ahorita vamos a hablar de eso, en el mundo físico y digital, pues yo tengo que hacer todo un trabajo digital, para lograr que la gente se conecte y me compre. Pero hasta ahí hay un primer acto, digámoslo así, y después desde que compran hasta que ya usan o les llega, es otro acto. Y este segundo es tan importante como este primero. Entonces, por eso hablamos de que la logística es el nuevo marketing, porque tú puedes hacer un trabajo espectacular de branding, de producto y demás, para que la gente se conecte y te compre, pero después de que la gente te compra, sigue un proceso de entregarle, de que lo use, de venderlo, de servicio, que tiene que ver mucho con logística, y ahí vas a tener que seguir haciendo branding a través de tu logística, a través de tu servicio. Entonces, ¿cómo conectarlo? Muy seguramente siendo coherente, siendo coherente con lo que has definido en tu estrategia, y en tu actuar, obviamente. ¿Listo? Ahorita les hablaba un poco del valor, ¿cierto? Digamos que uno habla de todo esto, y suena bonito, suena chévere, estamos estudiando mercadeo, todos ustedes han estudiado mercadeo, pero al final, esto está en los estados financieros de las compañías. Digamos, la marca es capaz de valorizar una compañía, y yo lo puedo ver allí. Hay un estado financiero que se llama el balance general de la empresa, ¿cierto? Hay diferentes estados financieros, las pérdidas y ganancias, que es P&G, balance y el flujo de caja, pero el valor de la marca normalmente lo vemos en el estado financiero, que se llama balance general, porque es un activo. Si la marca está bien establecida, les decía ahorita, es fuertemente establecida, puede compartirse en el principal activo. Y muchas compañías tienen un gran valor por el trabajo de branding, no necesariamente por la cantidad de activos que tengo. Les decía el ejemplo de Apple. Si seguramente Apple suma todo lo que tiene en activos, como tal físicos, tangibles, pues vale una plata. Pero realmente el valor de Apple, ese gran valor que hoy estamos a ver, cuánto vale esa marca, está valorizada este año a julio, pero realmente tiene que ver mucho con el trabajo de branding que hace, con esa conexión emocional y con ese poder que tiene esa marca de mover millones de personas y mover millones de transacciones todos los días en el mundo. Entonces, debe haber muchas formas de valorizar las marcas, muchas, muchas formas de hacerle números a las marcas. Digamos que yo quise extraer unos tres elementos que me parecen importantes y es la segmentación y el mercado que esa marca atiende, que es lo que llamamos el potencial. No es lo mismo una, no vale lo mismo una marca que esté atendiendo un mercado potencial creciente a futuro que una marca que posiblemente esté en un mercado que ya va de salida. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando arranqué a trabajar, que emigraré a la universidad, trabajé en una compañía, el grupo Carvajal, que hacía tiquetes aéreos. Hoy en día los tiquetes aéreos existen. Nada, ¿cierto? Cero. Todos los tiquetes electrónicos. Seguramente en ese momento, si una persona quería venir a comprar esa marca que vendía tiquetes electrónicos, perdón, tiquetes físicos, decía, ese negocio se va como a enredar en el corto plazo. Posiblemente no estaba tan dispuesto a pagar. Mientras que si yo estoy metido en una marca, viendo el potencial de una marca futuro digital, como tal, por ejemplo, un negocio, un e-commerce, con un potencial grandísimo de producto, seguramente puede costar mucho más. Entonces, el valor de una marca puede estar y está definido efectivamente por el segmento de mercado que atiende. Muy importante saber a qué mercado atiende esa marca. Después vendrán los análisis financieros, ¿cierto? Los activos que tenga la marca, el pasivo. Yo les decía ahorita que la marca es un ser vivo, ¿cierto? Y un ser vivo tiene cosas, ustedes tienen cosas, tienen activos, por ahí les veo activos, tienen pasivos, seguramente algunos de ustedes ya tienen algunas deudas por ahí. Las marcas tienen ganancias tangibles e intangibles y tienen ganancias futuras, que es finalmente este mercado potencial. Entonces, en la medida que yo pueda aterrizar todos estos valores, puedo saber y calcular un poco y aterrizar el valor de mi marca. El entorno sociopolítico tiene mucho que ver. Muy seguramente no vale lo mismo una marca que está en un entorno sociopolítico estable, de pronto un entorno sociopolítico mucho más movido, mucho más agitado. Todo eso tiene que ver. Y por último, el tema del DOFA, ¿cierto? El DOFA, pues mis debilidades, mis fortalezas, mis amenazas, mis oportunidades, pues van a tener mucho que ver con ese valor de esa marca y con esa capacidad de esa marca de generar caja. ¿Listo? Entonces, simplemente a manera de información, les muestro un poquito cuáles son las 10 marcas más valiosas del mundo hoy en día. Apple encabezando con los 880 mil millones de dólares. Esto es fuente de Cantar de julio de este año. Una cosa impresionante, cifras que no le quedan aún en la cabeza. Google, 537 mil. Microsoft, Amazon, McDonald's. Ahorita hablaban de McDonald's que dice uno que McDonald's tiene unos productos que no son, pero sigue ahí en el top 10 fuerte y no sale del top 10 hace muchos años. Visa, Tencent, que es una compañía, ¿alguien conoce esta compañía? Es una compañía china que está metida en el negocio de tecnología alrededor del gaming, que es una de las industrias más grandes del mundo hoy en día. Todos los gamers. ¿Algún gamer aquí? ¿Puros marqueteros? Bueno, Louis Vuitton, indudablemente, Mastercard y Coca-Cola. Obviamente la lista es grande, pero lo que quiero que entiendan con esto es que cuando uno habla de branding, vuelvo y repito, es una herramienta que me soporta la estrategia y las compañías todos los días hacen ejercicio para generar caja y generar dinero y ganar en el mercado. O sea, yo no conozco ninguna compañía que diga, bueno, yo voy a perder dinero. No la conozco. Obviamente estamos hablando de compañías con ánimo de lucro. Ningún accionista ni ningún dueño de una compañía dice, yo metí una plata ahí porque la quiero perder. No. Todas las compañías hacen su ejercicio diario de vender, de producir, de prestar servicios, de gastar, de comprar y demás para ganar dinero. Y la estrategia está soportada bajo un tema de branding en cualquier industria, independientemente de lo que sea, si es un servicio de salud, si es un producto, lo que sea, siempre hay una estrategia de branding detrás de esto. Uy, ¿qué me pasó? Entonces, pasando un poco al tema de retos que ustedes van a ver enfrentados o ya se están viendo enfrentados. También quise traer algunos retos, son demasiados, pero digamos que hoy en día nos estamos viendo ya las compañías y las marcas enfrentadas a esto. Hoy en día ya estamos metidos en este cuento. Uno de los retos importantes de hoy en día es que el mundo está dividido en dos. Esta polarización no es en Colombia, esta polarización es en el mundo entero. Y los expertos dicen que el mundo está dividido entre aquellas personas que son un poco más ortodoxas y tradicionales y las que son un poco más progresistas. Y aquí no me voy a meter obviamente a discutir ese tema. Pero digamos que como marqueteros y como marcas tenemos que saber qué esto está pasando. ¿Cierto? Están todas estas personas y todas estas generaciones donde están ustedes metidos que definen el medio ambiente, que son animalistas, incluyentes y demás y está otra generación que no lo es tanto. ¿Cierto? Las generaciones jóvenes como ustedes han venido a enseñarnos a los que estamos un poquito más viejitos. Yo estoy en la mitad, no estoy tan viejito ni tampoco tan joven. Pero digamos que han llegado a enseñarnos eso. Pero el mundo está ahí en dos en este momento y las marcas tenemos que tener en cuenta eso. Yo no puedo equivocarme al momento de comunicarme con el mercado y tengo que tener en cuenta que hay polarización a nivel global, no solamente aquí, es a nivel global. Hay cinco generaciones conviviendo. Eso es un reto enorme. Cada generación quiere algo distinto. A usted le debe pasar, ¿Cierto? Con sus abuelos, con sus padres, la forma en que quieren comprar, la forma en que consumen, la forma en que se expresan de las vainas es distinta en cada generación y eso es un reto enorme tanto para las marcas con sus clientes como para las compañías con sus colaboradores. Es una cosa impresionante, complicada, es un reto importante. La conectividad y la inmediatez, inclusive después de la pandemia nos volvimos más acelerados. Todo lo queremos ya. Nadie quiere esperar absolutamente nada en ninguna parte. Ni siquiera un semáforo queremos esperar. Entonces, imagínese el reto que tiene una marca de atender a un cliente que todo lo quiere para ayer, todo lo quiere para anteayer. Yo me decidí conectar con esta marca emocionalmente y decido consumir esta marca, pero lo quiero ya. Ya investigué, ya comparé, ya hice de todo pero lo quiero ya. No estoy dispuesto a esperar. Es un reto grandísimo que tenemos hoy en día las marcas. La exposición excesiva a la competencia. Digamos, yo eso lo veo como un factor y como un tema también positivo siendo un reto. Anteriormente cuando hacíamos marketing pues todos estábamos como a la expectativa de aquí va a ser mi competencia. Yo hoy en día sé qué hacen. Ellos también hoy en día saben yo qué hago. Estamos expuestos todo el tiempo y eso hace que nosotros tengamos que estar cambiando y variando todo el tiempo nuestra estrategia. Todo está a un click de distancia. Ahí están los teléfonos. ¿Cierto? Todo está a un click. El mundo digital. Ustedes habían escuchado la palabra digital o no. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces digital. Es un reto enorme porque las cinco generaciones están comprando y están consumiendo. No todas son digitales, no todas son físicas. Algunas son físicas, otras son 100% digitales nativas y otras muy grandes están en el mundo digital, en la mitad. Entonces van y ven y llegan a la casa a comprar o van y ven en la web y van al sitio al punto de venta a comprar. Eso es un reto enorme porque conectarme emocionalmente con alguien en un punto de venta físico puede ser un poco más sencillo que de manera digital. Si yo tengo una conexión humana posiblemente me conecta más fácil a que si todo tengo que hacerlo a través de las redes sociales o de un canal virtual. Entonces este tema es un tema importante. Nosotros estamos atrasando por un tema fuerte en la empresa y te voy a contar un poquito de eso y eso es un reto importante. El tema de las fake news pues que no sabemos que es verdad y que es cierto. La información hoy en día se viraliza en segundos literalmente y esto digamos que puede jugar mucho en contra de las marcas. Hay que estar muy atentos a no caer en estos errores. La copia del plagio pues ni se diga. Ustedes seguramente en la universidad van a tener ese tema muy controlado hoy en día. En la época mía sí existía el copy-paste pero no como hoy en día que hay tanta herramienta ni hay tanto chat GPT ni tanta cosa que nos ayuda a hacer las vainas. Esto es un tema que también es al que estamos expuestas las marcas. La logística del nuevo mercadeo ya les conté sobre eso. Ya les dije que la logística es el nuevo mercadeo y de esto se va a empezar a hablar mucho en el futuro inmediato. La privacidad que no la tenemos. Hoy en día le damos a todo aceptar y no leemos. Estos celulares nos escuchan todo el día y nos escuchan impresionante. Yo hablo de algo por la mañana y ya por la noche estoy recibiendo publicidad. Es impresionante que no tenemos privacidad y en esto tenemos privacidad y no podemos ser tan invasivos. Mucha data, poco análisis. Estamos en plena era del big data. Hay demasiada información pero las marcas y las compañías no estamos haciendo mucho con ellas. Hay mucha información, mucha, 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 demasiada información pero estamos haciendo poco con ellas y tenemos un red importante desde el punto de vista de branding y utilizar mejor esa información. Los algoritmos cambiantes a esta vaina sí que es fuerte. Los algoritmos de las redes sociales, de los motores de búsqueda están cambiando todo el tiempo. Yo hago una campaña hoy digital, definí los elementos de esa campaña, la lancé, la hice, fue exitosa y el mes siguiente uno dice repitamos algo similar porque estuvo buena y el mes siguiente es un fracaso. ¿Qué pasó? Cambió el algoritmo. Ya el robot no me califica bien lo que hice el mes pasado sino que ya cambió y ustedes lo deben de saber. Hace un tiempo decían que Instagram premiaba la fotografía, ahorita el reel, ahorita dicen que la fotografía, en eso no la pasamos, cambiando el algoritmo y dificultando la labor que ustedes seguramente van a hacer muy pronto. ¿En qué semestre es que vamos aquí? ¿Quinto? ¿Segundo? ¿Tercero? Ah, bueno, entonces tal vez faltan unos tres añitos o cuatro, pero ustedes lo van a hacer, seguramente van a encontrar retos más jodidos que este en cuatro años. ¿Listo? Pasamos también a los desafíos. Dale, me devuelvo. En la posición del algoritmo cambiante, en la posición de sus campañas hay un apartado en la parte de YouTube que adapta el algoritmo de las redes sociales para automatizar los endos o sea, ¿ahí ya no se convertiría esa dificultad o igual no? No, eso no funciona tan chévere. Eso tan bueno no dan tanto. ¿De ir en el país? Es decir, que no hay algo más que se ve en el sector. No, eso no es tan sencillo. Hoy en día, inclusive, hay inteligencia artificial en el social listening. O sea, ya hay inteligencia artificial que son capaces de ir a hacer lo que tú me estás diciendo o vale un plata hacer eso, pero hay inteligencia artificial que es capaz de ir a las redes sociales y ver cómo se mueve el tema y decirte cómo hacerlo, pero realmente lo que te ofrece metas son más, digamos, programaciones de campaña, sobre todo. O sea, tú programas allí porque tú quieres, o sea, tú qué quieres como marca? Invertir un peso y sacar el máximo provecho de ese peso. Y Facebook e Instagram, o sea, Meta, te dan ciertas herramientas para tú sacar el máximo provecho de ese peso tratando de llegar al mercado que tú quieres. Tú empiezas a segmentar, a segmentar, a segmentar, a segmentar, vas, digamos, haciendo filtros, 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 hasta que tú crees que llegas a ese mercado. Pero tú lo que quieres es que esa campaña genere engagement, ¿cierto? Para todos es claro lo que es el engagement. ¿Sí? ¿Seguro? Sin pena. Para eso estamos acá. Bueno, yo hago algo y quiero un alcance, ¿cierto? Entonces va a ponerle un término práctico. O sea, yo hago una campaña y digamos que quiero llegarle a 30 mil personas, quiero llegar a un estadio, ¿cierto? Y yo le llego. Pero yo qué quiero, que esa gente finalmente se conecte conmigo, no que solamente me vean, sino que se levanten y griten, ¿cierto? Que den likes, que compartan, que hagan una cantidad de cosas, que el robot me premia para que esa vaina se vuelva viral. Eso no te lo ofrece Facebook e Instagram gratis. Te ofrecen, son herramientas que te ayudan a segmentar a dónde vas a llegar. Pero el éxito de tu campaña depende de los elementos que tuviste en cuenta para que la gente realmente genere un engagement. Y lo que uno quiere es engagement, lo que uno quiere es que la gente interactúe. Ya les decía ahorita al inicio que independientemente si es radio, televisión, una revista, redes sociales y demás, lo que uno quiere es que la gente se conecte emocionalmente, que la gente sienta la emoción y decir, uy, qué chévere esto, like, uy, qué chévere esto, lo mandé, uy, qué chévere esto, lo compartí, uy, qué chévere esto, di clic y fui a la página a ver y compré. Eso es lo que finalmente las marcas queremos. ¿Listo? ¿Dudas hasta allí? ¿Vamos bien? ¿Tiempo? ¿Bien? Bueno. ¿Qué chévere esto? ¿Con respecto a qué se refiere a tu negocio interno? Ya, perfecto, bueno, qué bueno, gracias por tu pregunta, que pase por ahí rápido. En las compañías, digamos, vamos a hablar de una empresa, una empresa, cualquier empresa tiene sus clientes y sus consumidores que son los que están de la puerta para afuera, que son los que yo quiero conectarme para que use mi producto o mi servicio, pero finalmente entre las compañías y otros clientes internos que también deben enamorarse de la marca que son los colaboradores, son los empleados de la compañía. Entonces, tú haces branding para ambos grupos de interés, inclusive para proveedores también, ¿cierto? Tú haces un branding 360 para que todas las personas que tienen contacto con esa marca estén conectadas con ella. Entonces, cuando te hablaba de los clientes internos, son los colaboradores de la compañía que también tienen que vivir los valores de esa marca para que estén, digamos, convencidos de que lo que están haciendo es correcto y que se conecten con ese propósito y persigan el objetivo. Si yo veo que la marca todo el tiempo está haciendo publicidad y su branding está enfocado a ciertos valores que yo que trabajo y digo, eso es cuento, pero yo no me voy a conectar con eso. O sea, ahí no hay una conexión emocional y yo voy a decir, eso es cuento. Yo trabajo para esta marca, pero eso es cuento. O sea, ahí no vas a generar esa, seguramente va a ser más difícil para ti como compañía que la gente que trabaja contigo persiga ese propósito. Uno lo que quiere es que todo el mundo se conecte. Yo les decía ahorita, ustedes todos son marcas, todos, cada uno de ustedes son una marca. Ustedes tienen, y ahorita al final vamos a cerrar la charla con una frase y para que ustedes se queden pensando qué tipo de marca son. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud allá? ¿Hay alguna duda por allá? No, por acá. Bueno, sigamos entonces. Hablamos un poquito de los desafíos. Uno no sabe si hablar de desafíos de pronto ya queda desactualizado. Ahorita apenas acabemos porque salen tantas cosas nuevas todos los días que uno no sabe si uno queda desactualizado. Pero aquí estamos hablando hoy en las marcas y en las compañías. O sea, ¿con qué nos estamos viendo enfrentados hoy? Gran tema, inteligencia artificial. Ahorita en junio, en mayo, fue un evento aquí en Cali que se llama Retail del futuro. Se habla mucho de marketing y se habló muchísimo. Me quedé impresionado creo que por ahí el 80% de la charla fueron alrededor de inteligencia artificial. Inteligencia artificial va a marcar, digamos, un cambio enorme en la forma seguramente de hacer marketing. Enorme va a cambiar. Les conté, ahorita, la semana pasada estuve reunido con una compañía española que vende una herramienta de social listening y es pura inteligencia artificial. Es un robot tipo virus que se mete a las redes sociales y me dice la gente que está diciendo mi marca en cuestión de segundos. O sea, se mete y así como ustedes seguramente montan una historia en Instagram y revisan qué dijo, qué, quién aplaudió, quién mandó corazones, fueguitos, todo eso. Este robot es capaz de hacer eso y viene y te dice esto que tú hiciste, esto es lo que la gente reaccionó y de acuerdo a estas reacciones yo considero que la campaña fue exitosa o no fue exitosa. Generó engagement, no generó engagement, es capaz de generar valor, no es capaz de generar valor. Entonces, este tema de la inteligencia artificial es una vaina que va a transformar nosotros en la compañía ya estamos utilizando inteligencia artificial no para hacer marketing, lo estamos utilizando para hacer unas actividades de diseño como tal y hemos logrado con inteligencia artificial algo que hacíamos en cinco horas y en una hora. Esa es una locura realmente la transformación que van a tener los negocios en general y obviamente el branding, el marketing no van a estar ajenos a eso. De esto se habla mucho en este momento, mucho, o sea, no es el futuro, es el presente. Los cambios, los motores de búsqueda lo hablaba ahorita, ¿cierto? Los algoritmos cambian, los motores de búsqueda cambian. Aquí pongo un punto que se llama Google Meta versus marcas digitales. Eso también es un tema grande que está pasando en este momento. Es como una guerra fría. Detrás de esto hay un negocio muy grande que es el negocio de pauta digital y las marcas digitales han hecho también su trabajo de branding que ya se lograron posicionar en el corazón y en la cabeza de los clientes. Entonces, dicen las estadísticas que siete de cada diez compradores ya buscan dentro de las marcas digitales lo que quieren comprar. Ya no buscan tanto en Google. Entonces, ha nacido un tema nuevo que se llama el Retail Media, ¿cierto? Que es, que estos comercios electrónicos como un Mercado Libre, un Amazon, un Alibaba, un eBay y todos estos monstruos mundiales se queden con el negocio que antes tenían Google y Meta y era que le cobraban a uno para llevar tráfico a los sitios. Entonces, hay un tema fuerte en este momento y estamos seguramente en la expectativa de qué pueda pasar con eso. Es una pelea entre grandísimos. O sea, es una cosa que no sabemos qué pueda pasar con eso en el sentido de que alguna cosa van a inventar. O sea, estos no van a dejar quitar, es un negocio tan grande como el negocio de la pauta. La omnicanalidad, ¿han escuchado de la omnicanalidad? ¿Saben qué es la omnicanalidad? ¿Alguno? ¿Alguien que me quiera aportar? ¿No? ¿La profe tampoco? ¿No? Bueno, la omnicanalidad es, porque es un desafío, la omnicanalidad es cómo yo, o sea, hoy, me devuelvo un poquito para explicarlo, la omnicanalidad tiene que ver cómo mi consumidor, mi cliente, se siente atendido de una manera similar y coherente por todos los medios de contacto. ¿Cierto? Ustedes, y me gustaría si alguien tiene un ejemplo para compartir, hoy en día uno se conecta con marcas por muchos medios, ¿Cierto? Digamos, ustedes pueden llegar a un punto de venta físico, averiguar por algo, lo vieron, había de pronto un impulsador ahí, les habló del producto, ustedes empezaron a sentir algo por eso, chévere este producto, acá no tenerlo, pero no tomaron la decisión allí. Se fueron a las redes sociales, lo vieron, y posiblemente en las redes sociales, y ahí tuvieron una experiencia con esa marca, ¿Cierto? Tuvieron un contacto, una comunicación con esa marca. Pero después se fueron a las redes sociales y dieron, ah, a mí se me olvidó preguntar esto que acabo de ver aquí, y preguntan por allí, por Instagram, digamos, por un mensaje a Instagram. Y usted, y esa marca tiene la responsabilidad de hacer sentir la misma experiencia que tuvo en el punto de venta físico por el tema digital, y eso no es fácil. Y después de eso, ustedes dieron, listo, ya me resolvieron por Instagram, ahorita me voy a la página web a comprar, y cuando estaban yendo a la página web, vieron el botón de WhatsApp y dijeron, voy a hacer la última pregunta. Ah, dan clic a WhatsApp, y ahí hay alguien que los atiende, y puede ser un robot, o puede ser una persona o lo que sea, pero tenemos el desafío, las marcas, de que por todos los puntos de contacto que tienen los clientes y los consumidores, yo sea coherente y consistente con mi oferta de valor. Eso es difícil. O sea, es un reto y un desafío muy fuerte por las compañías que tenemos que tenemos múltiples canales de venta. Si mi único canal de venta hoy en día es una tienda, pues, indudablemente mi labor de transmitir esas valores de mi marca, pues, son un poco más simples a si yo tengo una cantidad de canales abiertos. Y me voy a adelantar un poquito a lo que les iba a decir ahorita, pero en el caso nuestro de MaderKit, que hoy te voy a hablar de MaderKit, nosotros tenemos teléfono, WhatsApp, mensajes directos, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, y todo el mundo nos escribe. Alguien pregunta algo. ¿Y qué queremos los consumidores? ¿Qué les dije ahorita? La inmediatez. Yo pregunto algo y yo quiero que me contesten ya. Yo no quiero que me contesten en dos días. Ay, ¿cómo le va, señor? Usted hace dos días preguntó tal... No, voy a perder mi conexión, voy a... a esas ideas que tenía en esa marca y seguramente me van a caer un poco en la medida que yo sienta que la atención de esa marca es diferente. Eso es un reto muy fuerte, la omnicanalidad es un reto muy y un desafío fuerte que tenemos las compañías y hablamos mucho hoy en día de esto porque estamos abriendo otros canales rápidamente para atender los consumidores y se nos queda este desafío por cubrir y cometemos errores las marcas en ese sentido. El retorno de la inversión y la efectividad del marketing. Eso también ha cambiado a lo largo del tiempo. Las compañías antes hacíamos un comercial y lo metíamos en Betty La Fea, Prime Time, cuando Betty La Fea, ¿ustedes algunos de ustedes han visto la Betty La Fea y me imagino que sí o no? No, ninguno, bueno, ¿será que no? No. Bueno, cuando Betty La Fea iba a llegar a acomodar peinada y vestida, ¿cierto? Eso fue más o menos la mayor, no, no había, pero es que como Betty, como Betty La Fea lo han repetido en idiomas y vuelve y sale y está en todo lado. Buen branding que tiene esa marca, ¿no? Entonces, uno, en ese momento, digamos, había una elaboración fuerte alrededor de todo el tema de branding y las campañas se lanzaban y efectivamente se medían, pero no como hoy en día. Queremos un retorno inmediato y queremos un retorno alto de cada acción de branding que hacemos. Y la tecnología nos permite hacer cambios rápidamente. Yo hoy en día lanzo algo, no me funcionó, lo quito y pongo otra cosa. Anteriormente se hacía toda la producción de un comercial de televisión de una manera, pues, grande y no teníamos la posibilidad de lo que nos permite hacer la tecnología hoy en día. Hoy en día este desafío es importante. La mega segmentación es otro desafío muy importante. Tenemos demasiados segmentos de mercado y para explicarles esto les pongo el ejemplo hace cinco años que ustedes ya estaban grandecitos. El iPhone tenía dos colores, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Blanco y negro, ¿sí o no? No había más. ¿Cuántos colores tiene hoy en día el iPhone o el Apple? No sé, no tengo ni idea, no sé, 10, 15 colores. Entonces, la mega segmentación ¿qué busca? Suplir la necesidad de los micro nichos de mercado. O sea, hay un micro nicho para el color azul, hay un micro nicho para el rojo, hay un micro nicho para el negro, para el rosado. Entonces, para las compañías esto es un desafío muy fuerte porque digamos que implica atender muy bien a todos esos micro segmentos a los que yo quiero llegarles con mi marca. Esto es un tema bastante complicado y para las compañías que fabricamos es aún mayor porque es más fácil tener un solo color ahí guardando el inventario que tener 30 colores, ¿correcto? O sea, ¿me entienden ese tema, ¿cierto? Muy fuerte esto. La formación de los equipos, lo que les decía ahorita, ustedes están ahorita en segundo, tercer semestre, se están formando en marketing, están aprendiendo cosas del hoy, pero ustedes van a estar obligados en su carrera a estar absolutamente en formación todo el tiempo con este mundo tan cambiante en el que estamos. El uso ético de los datos, ya hablamos un poquito del Big Data, digamos usar éticamente los datos es un tema muy importante. Temas como la desigualdad, la inclusión, las minorías, son temas que hoy en día son muy fuertes en el branding y que tenemos que tener presente, muy presentes al momento de hacer estrategias y hacer campañas. Entonces, con eso, digamos, cierro un poco de branding, podemos hablar mucho, digamos que cuando recibí esta invitación dije, bueno, vamos a concentrarnos en 40 minutos, no sé cuánto llevamos, creo que un poquito ya más de eso, pero digamos que hablar de branding ya mucho tiempo, pero quise como concentrar un poco en lo que les dije ahorita, en ese journey, cuáles son los elementos principales, qué tener en cuenta, a qué retos y desafíos nos vamos a ver enfrentados y contarles un poco en MaderKid, qué hacemos, MaderKid es una compañía, una multinacional orgullosamente caleña, nosotros hacemos muebles listos para armar, son los muebles que algunos de ustedes seguramente han comprado en sus casas que vienen en una caja y uno los arma como un tipo Lego, ¿alguno ha comprado muebles de estos? nosotros vendemos los muebles en Home Center, en Alcosto, en Tugó, aquí en Colombia, bueno, como decías ahorita en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina vendemos muebles y nosotros queremos, nuestro propósito y nuestro branding va enfocado a transformar los espacios y generar felicidad, nosotros somos unos convencidos de que un espacio vacío es como un espacio muerto en la medida que se tiene muebles, pues es un espacio que se vuelve un espacio feliz, entonces todo lo que hacemos alrededor del branding en MaderKid pues está enfocado a eso, nosotros ya hacemos gestión de redes sociales, ya les hablé un poco de eso, hacemos analítica de la web, marketing de contenidos, el marketing de micro influenciadores que está muy fuerte hoy en día, influenciadores de más, que tienen nichos de mercado que a las marcas nos interesan y ensayamos con ellos, aquí no estamos hablando ni del Mindo, ni de estos influenciadores de millones de seguidores, no estamos hablando de la decoradora del hogar que tiene 30 mil seguidores que nos interesa, que vean nuestro producto, nuestra marca y que generen engagement, que se conecten emocionalmente y que compren, eso se llama marketing de micro influenciadores, investigación de mercado indudablemente hacemos, tenemos claramente definido quién es nuestro buyer persona, son mujeres entre los 20 y los 40 años más o menos que tienen un proceso de cambio en su vida importante, se vinieron de otras ciudades, pierden la universidad, ahí se si compraron muebles, se van a casar, tuvieron un hijo, se divorciaron, entonces nosotros tenemos que estar presente y transformar esos espacios en ese momento, hacemos publicidad en línea indudablemente y a nosotros el branding y este es un caso que les quiero contar, digamos que MaderKit había delegado el branding, grave error, nosotros vamos a cumplir 25 años en el mercado y habíamos, digamos, delegado parte del branding en nuestros canales de distribución, o sea, en nuestros clientes, la pandemia llegó para abrirnos los ojos, entonces llevamos practicando marketing y branding recientemente, o sea, hemos practicado marketing y branding toda la vida porque uno nunca deja de practicarlo, pero hemos delegado ciertos temas en los clientes, en los canales de distribución y de manera decidida hace ya, antes de pandemia como 3 o 4 años empezamos a hacer el tema de branding y esto ha permitido que MaderKit desarrolle una competencia empresarial, o sea, que seamos cada vez mejores haciendo ese ejercicio de branding, y ahí básicamente definimos objetivos claros, estudiamos al consumidor, ya les comenté sobre esto, creamos contenidos, es digamos, la creación de contenido es una labor muy fuerte en el branding, interactuamos con las comunidades, con nuestras comunidades, ya les hablé sobre eso, gestionamos presupuestos y, digamos, hacemos una labor diaria buscando eso que les digo, acciones repetitivas, coherentes, que construyan valores y que conecten a los consumidores con esta marca y que nos permitan ganar bajo la estrategia que definimos, MaderKit definió una estrategia, nosotros como compañía, a pesar de que tenemos dos o tres competidores que aparentemente hacen lo mismo, nosotros decidimos pararnos en ese campo de juego, a jugar de una manera y eso nos ha permitido ganar, y ganar no es que yo sea el más grande ni el más rentable, no, ganar es que yo definí esa estrategia, mis clientes la perciben, están conectados con ella, entonces para mí eso es ganar, ¿listo? y eso es lo que nosotros hacemos, los invito a que nos sigan en redes, ahí estamos, MaderKit, y que nos visiten y que nos compren, ¿listo? Si no, no estamos haciendo buen branding. Indudablemente, aquí tenemos un reto grandísimo y es que teníamos en la cabeza que los vuelos nos compraban por marca, nosotros decíamos, no, la gente llega con una necesidad de uso, quiere un escritorio porque necesita trabajar, una restricción de espacio y un valor a pagar, pero resulta que nos hemos dado cuenta que sí necesitamos conectar esa marca con el consumidor y generar una experiencia memorable para que haya recompra y para que haya clientes apóstoles y estamos trabajando muy fuerte en eso y tenemos un equipo bastante profesional para trabajar en esto. Por último, quiero mostrarles simplemente un par de campañas que no son recientes y que son compañías que en el pasado leyeron que definitivamente lo que necesitaban era conectarse emocionalmente con los consumidores y más o menos en esta época que estas campañas salieron es que empezamos a ver todo este boom de poder meterse en el corazón a través de las emociones. Entonces les comparto un par de videos aquí cortos de lo que hizo Nike y lo que hizo McDonald's. ¡Suscríbete! 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 No hay que decir en el mundo que naciste en el mundo. No decidas tu nombre. No decidas desde donde llegas. No decidas si tienes un lugar para llamar a casa, o si toda tu familia tiene que ir a la ciudad. Sí, está mal. No decidas cómo el mundo juega una persona como tú. No decidas cómo comienza tu historia, pero tienes que decidir cómo termina. ¡Sí! 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 Buenas noches, no vas a tener nada. Puedes hacerle más una vez en tu vida o puedes parar y hablar conmigo. Música Entonces vamos a McDonald's porque han cambiado las hamburguesas. Eres un poco rarito, lo sabes, ¿no? El sabor de siempre, ahora como nunca. Tus hamburguesas de siempre ahora más jugosas, más calientes, más sabrosas. Marcas, como les digo, que entendieron que finalmente la conexión emocional genera fidelidad y que todo ese tema de contar la historia del storytelling finalmente genera esa conexión y que más allá de mi producto y más allá de eso logro la conexión y logro ganar en el mercado siempre y cuando realmente despierte esas emociones que hablábamos al principio. Entonces, les decía, ya para cerrar esta charla, les decía arrancando que finalmente todos somos una marca. Cada uno de ustedes es una marca, ¿cierto? Ustedes tienen todo lo que hablamos hoy, aplica para nosotros. Y les quiero dejar con esta frase de Jeff Bezos para entender de una manera muy sencilla. Ah, perdón. Qué pena ahí, ¿por qué me atrasó? Qué pena que me adelanté un poquito esto y les iba a decir también de algunos errores que ve uno en el branding. No me quiero detener los errores, no me gusta resaltar los errores, pero básicamente para entender que uno desde el punto de vista de branding también puede llegar a equivocarse de una manera involuntaria. Y aquí hay tres ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, Dove en el 2017 fue acusada de racismo, que querían ellos lanzar un shampoo que aclaraba la ropa y claramente la imagen la pueden ver ahí por qué fueron acusados. O sea, es un error. Nadie planea seguramente cometer ese error, pero uno puede estar viendo absolutamente todo el tiempo la campaña y no darse cuenta de ese error que cometen. Nikon en el 2017 estaba lanzando una nueva cámara y cometieron el grave error de no incluir ninguna mujer dentro de los fotógrafos invitados. ¿De qué fueron acusados? ¿De qué se habló de exclusión, de discriminación de género? Errores graves. Red Bull también. Murió un presentador de televisión, Álvaro Hulto, y la marca publicó este Twitter. Nos deja Álvaro Hulto, un amigo que siempre voló muy alto, y Álvaro falleció haciendo windfly. Entonces, Red Bull te da alas y la persona fallece en ese tema. O sea, fue muy criticada en su momento esa marca. Entonces, entender que tener todos los elementos bajo control nos va a asegurar que el ejercicio de branding sea correcto y no caer en ese tipo de errores. Ahora sí los quiero dejar con una frase muy corta de Jeff Bezos para entender un poco y resumir que todo lo que hacemos debe generar esto. El branding es lo que las personas dicen de ti cuando no estás en la habitación. Eso lo dijo Jeff Bezos y es demasiado cierto. Espero haber generado esta conexión que planeé tener con ustedes hoy con esta charla. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho el espacio. Si hay más dudas, bienvenida en este momento. Muchas gracias por haber asistido a los que están aquí presentes, a los que están de manera virtual, y cualquier inquietud en este momento la tenemos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda por acá? No. Virtualmente no. No. Listo. Entonces. Ya. No. Empecé. Excelente presentación. Muchas gracias. Alejandro Munera tiene una duda. Esperemos que la está escribiendo. Ok. Me quedé con la duda de él. ¿Dudas? ¿Ustedes? ¿Claro el tema? ¿Suma? Para tu café, Raúl, algo te debe servir todo esto que hablamos audicional. Bueno. Espero que sí. Alejandro, ya puedes hablar. Gracias. Dice la información valiosísima. Yo tengo una agencia de turismo, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí, se te escucha. Perfecto. Yo tengo una agencia de turismo aquí en Cali. He egresado de la Universidad de CCI hace, pues en el 2015. Tengo una agencia aquí en Cali que se llama Cali Salsa Experience. Sin embargo, llevo en operación dos años. Ya somos la agencia número uno en Cali, posicionada en Google, con más reviews cinco estrellas. Entonces, mi pregunta puntual es, si no tengo claro, porque uno tiene una idea cuando está sacando, cuando la concepción de la empresa, cuál va a ser el mercado al cual va a acceder a tu negocio o el que te va a comprar. Y yo, al principio, yo dirigí casi que toda la comunicación al mercado internacional. Sin embargo, lo que me di cuenta es que después de captar los datos del mercado, me di cuenta que el 30 o 40 por ciento ha sido mercado nacional. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de validar cuál es la categoría, el segmento en el que está tu negocio? Porque la comunicación me ha tocado cambiarla de cierta manera. El precio también me ha tocado volver a cambiarlo y volver, no sé si lanzar nuevos productos, nuevos servicios, porque principalmente lo que hago es servicios. ¿Cómo valido que mi comunicación se está haciendo de la manera correcta o es más bien falta de ventas en los canales o falta de presencia en algunos canales? O sea, me es muy difícil entender cuál es el mercado o servicio que debo ofrecerle que tenga mejor acogida. O sea, no sé, mi pregunta, no sé si me hago entender, es difícil como entender. Uno sale con una idea al mercado, sin embargo, se da cuenta que la realidad puede ser totalmente diferente. No sé si estoy cometiendo errores en la comunicación o el producto o servicio, pues no fue aceptado por ese segmento original que me imaginaba. O en realidad ese público no está llegando a Cali, entonces hay que replantearse eso. ¿Cuál es la mejor forma de estudiar y entender al mercado que está llegando a tu empresa y de acuerdo a eso revalidar o qué cambios se deben, qué ajustes se deben hacer en la empresa? Ok, bueno, tenés como 20 preguntas en tu charla. Pero quiero resaltar algo que es muy valioso de lo que dijiste. Esto que nos nombra Alejandro, ¿es el nombre de él? Sí. Sí, Alejandro. Lo que nos nombra Alejandro es un claro ejemplo de estrategia. Alejandro planeó algo, salió al mercado, el mercado le habló, él lo escuchó y cambió su forma de hacer las cosas. Él nos acaba, es lo que te entendía Alejandro que hiciste. Es un claro ejemplo de que uno puede planear algo en el papel, sale al mercado, se estrella con el mercado o el mercado le habla y yo cambio. Entonces, él leyó el mercado eso y finalmente lo que hace, es lo que le ha permitido posicionarse, como él nos cuenta en Google, haber leído el mercado. Entonces, yo diría que sí tienes leído tu mercado de cierta manera, obviamente tendríamos que profundizar más en tu información. Pero digamos, Alejandro, hay muchas maneras de entender a quién estoy atendiendo. Pues primero, si tienes una agencia que es 100% digital, pues la información de, digamos que te puede brindar Google, las redes sociales, pues es una forma de saber quién está consumiendo, con quién está teniendo contacto, cómo está generando el engagement con todos esos clientes que manejan de manera digital. Es una fuente muy importante. Lo que te genera pues la, esta era digital, la tecnología. Nosotros, digamos que en la compañía estamos todo el tiempo revisando quiénes son las personas que nos siguen y después de eso, quiénes son las personas con las cuales más estamos generando engagement y contacto con ellas. Y después de eso, hacemos ejercicios también de ir al mercado a preguntar y validar lo que en teoría creemos que sabemos. Pero cada que vamos al mercado a preguntar, hoy en día hacer, digamos, encuestas, pues es mucho más sencillo que antes porque son digitales a través de las redes. Entonces, en cada encuesta también, Alejandro, nos damos cuenta de cosas que no sabíamos. Siempre va a ser valioso ir al mercado y hablar con el mercado. O sea, finalmente el mercado es el que manda. De temas de canales, pues desconozco un poco cómo estás llevando a cabo tu ejercicio, digamos, comercial, pero digamos que muy seguramente tu agencia está en un canal digital. Me imagino que tenés todo a tu venta a través de una página web y a través de una, digamos, a través de las redes sociales. Entonces, tendríamos que entender desde el punto de vista tuyo como estrategia, como producto, como servicio, cuáles son los canales más idóneos para desarrollar. No todos los canales están para uno vender. Uno no tiene necesidad de estar en todos los canales. Hay productos específicamente diseñados para algunos canales y hay productos que están diseñados para estar en múltiples canales. Entonces, tendríamos que entender con base en tu oferta de valor y en la estrategia que definiste en tu agencia, pues cuáles son los canales que vas a desarrollar. Muy seguramente, si es una agencia de viajes y vas a atender múltiples segmentos de mercado, hablando de diferentes generaciones, pues cada canal va a ganar importancia. O sea, posiblemente vas a poder atender más fácil a un público joven a través de un canal virtual y posiblemente a un público mayor a través de otro tipo de canal, un call center o un canal físico. Entonces, va a depender mucho con quién estás interactuando. Pues digamos que, lo que te digo, tu intervención tuvo muchas preguntas, pero creo que más o menos por ahí la guiaría. Y si quisieras, pues que tuviéramos una charla un poco más alrededor de esto, estoy totalmente dispuesto a que tengamos una charla alejante. Muchas gracias por tu intervención. ¿Cómo te conocería? Por las redes sociales. Tranquilo, Mario Giraldo. Sí, Mario, no, por la mía personal, Mario Giraldo en Instagram. Y por ahí nos podemos conectar. Hoy en día es muy fácil encontrar gente, entonces no te preocupes que por ahí nos podemos ver fácilmente. Y podemos charlar. Tomamos un café y charlamos. Vale, gracias, Mario. ¿Listo? Pues vamos a un café donde Raúl. Hay una última pregunta nada más, que es de parte de Jorge, que si tienes alguna recomendación frente a los hackers. Uy, wepucha, la seguridad cibernética es otro, inclusive hemos debido nombrarlo. Qué buena pregunta, porque de verdad que el tema de la seguridad cibernética es otro desafío. Hoy en día las compañías y las marcas muy fuerte, muy fuerte. Digamos que hay, efectivamente hay herramientas, digamos, más vulnerables que otras. Yo no me atrevería honestamente a hacer recomendaciones porque tiene un concepto muy técnico detrás de esto. Sé que obviamente como compañía debemos tener, digamos, ciertas prevenciones versus las herramientas que usamos para poder hacer nuestras páginas web, herramientas que utilizamos para construir contenidos y demás. Pero no me atrevería como a hacer recomendaciones porque, digamos, tiene que ver con temas mucho más técnicos como tal. O sea, digamos, tiene que ver con temas de software, de firewall, de temas de hardware en las compañías que finalmente blindan un poco todo el tema de esta seguridad cibernética. Lo que sí es importante tener en cuenta es que vale mucho la pena invertir en esto. Ya que una, digamos, un hacker puede destruir trabajo de muchos años en una marca, muchos años. O sea, uno puede tener un trabajo consistente, coherente, haber construido muchos temas que los pueda acabar, digamos, un hacker. Entonces, las compañías muchas veces no vemos ese riesgo tan tangible. Digamos que sabemos que existe y creemos que no somos susceptibles a él y decidimos postergar ciertas inversiones que nos pueden blindar. Y ahí la recomendación sería es no postergar esas inversiones que nos pueden, digamos, dar tranquilidad para dormir bien. Digamos que esa vulnerabilidad cibernética hoy en día es un inicio muy grande para la organización, la captura de información, secuestro de información y demás. ¿Listo? Listo, pues ya eso sería todo y ya para hacer el cierre, pues Marketing Zone agradece a todos los asistentes al foro y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos eventos. Agradecemos de nuevo a Mario por compartir su conocimiento y estamos seguros de que la información transmitida al día de hoy será de gran utilidad para todos los asistentes. Muchas gracias. Feliz tarde y hasta una próxima ocasión. Gracias a todos en el canal virtual. Muy amables, que estén bien. Gracias. Gracias.